El Coliseo de Deportes del Cantón Guaquillas se realizó al Festival de Folclor Latinoamericano con la participación de colegios y escuelas del Cantón Guaquillas, organizado por el Instituto Tecnológico del mismo nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El señor manifestó que existen tres premios económicos, trofeos y certificados para todos los participantes. Para nosotros es grandioso este evento. Ha habido la concurrencia masiva de los padres de familia, estudiantes. Hay dos categorías, categoría de escuelas, categoría de colegios y universidades, en el cual participan por obviamente tres premios. En primer lugar, 250 dólares con más trofeos y certificados. En segundo lugar, 150 dólares más trofeos y certificados. Y en tercer lugar, 100 dólares más trofeos y certificados. Y todas las instituciones participantes recibirán su respectivo certificado en forma individualizada. Cada chico, cada niño, cada joven recibirá un certificado que posteriormente lo haremos llegar a sus respectivas instituciones educativas. Esto es un incentivo al arte en el mes de agosto. Para finalizar y cerrar con broche de oro el mes de la cultura. Los grupos de danza folclórica de las diferentes instituciones educativas del Cantón han estado aquí presentes y dando su alto a la cultura. Y hoy justamente el 30 de agosto, por terminalizar el mes de las artes, están aquí disfrutando de este hermoso evento. Tenemos una comisión de 14 personas. Aparte de ellos, muchos docentes voluntarios que no pertenecen a la comisión, pero sin embargo han estado ahí al pie del cañón. Yendo a las instituciones a confirmar las fichas de inscripción, las bases del concurso, confirmar si el grupo va a participar, que la música, etc. Diferentes tipos de situaciones que se nos presentan en este gran evento que realiza el Instituto Tecnológico Superior Guaquillas. Maristó que el alcalde de la ciudad colaboró con 500 dólares para el premio económico. Tres meses de coordinación y el objetivo primordial es rescate e integración cultural. Ah, correcto. Pues sin el alcalde Manuel Aguirre Piedra, la verdad, no es lo hubiéramos realizado. El alcalde nos hizo la donación de 500 dólares, obviamente, para los tres premios. Parte de logística que la hicimos nosotros como institución y, obviamente, fue auspicio, porque realmente la de Lutre Municipalidad, en este caso el GAT y Guaquillas, nos ayudó con la parte económica. De Colisión de Deportes, Mauro López Tibero.